Y a pesar de este empate, los peruanos continuamos con la esperanza de llegar al Campeonato Mundial. Y a continuación son 13 los atletas huancas quienes nos representarán en el Campeonato Sudamericano de Cross Country a realizarse en la capital. El esfuerzo debe ser recompensado con el triunfo. Esta es la mentalidad de los 13 atletas huancas que representarán a la incontrastable y a todo el país en el próximo Campeonato Sudamericano de Cross Country a realizarse el próximo 4 de marzo en nuestra capital. Y en categoría varones de 8 kilómetros, juveniles, tenemos a Gerson Oriana Porras y a Cristian Pacheco Mendoza. Entre quienes destacan se encuentra Hortensia Arzapalo, ganadora del Nacional de Cross Country en la categoría Mayores Damas, quien asegura romperá su propio tiempo en 8 kilómetros de 30 minutos 38 segundos. El tiempo está un poco promedio, pero creo que se tiene que mejorar más para competir también con los demás atletas de afuera. Trabajos de pista especialmente porque no estaba haciendo nada de pista, solamente estaba haciendo cerros, gimnasio y todo eso. Si bien el esfuerzo en los entrenamientos diarios se encuentra en un alto nivel, los competidores huancas creen que el sudamericano de Cross Country será una competencia muy dura que tendrán que ganarla por encima de venezolanos, colombianos, brasileños y demás competidores de élite.